Estimados, comenzamos hoy una nueva serie de vídeos que vamos a dedicar al análisis, estudio y refutación del llamado liberalismo católico. Quiero dedicar esta primera sesión a introducir el marco conceptual y los principales rasgos que definen a este llamado liberalismo católico y para ello creo que lo mejor es que sean los propios católicos liberales los que se autodefinan y los que nos expliquen cuáles son los rasgos de su pensamiento. Estos rasgos los iremos desarrollando Dios mediante en los sucesivos vídeos, pero creo que es importante dejar claro cuáles son los principales aspectos de este movimiento filosófico-teológico a fin de que después resulte más comprensible su refutación. Vamos pues con una definición que a mí me parece muy acertada en el sentido de que explica muy bien cuáles son, cuál es el leitmotiv y cuál es el espíritu del liberalismo católico y cuáles son los pilares sobre los que se asienta. Nos lo define el profesor Vicente Boceta, que es el presidente del centro Diego de Covarrubias, uno de los think tanks católico-liberales más representativos de la España peninsular. Viene esta definición en el prólogo de la obra de Francisco José Contreras, que se titula Una defensa del liberalismo conservador. Nos dice lo siguiente el profesor Vicente Boceta. Defendemos el concepto indivisible de la libertad de la persona que creemos fundamentada en tres pilares. No los voy a leer enteros por cuestión de extensión. El primer pilar es un sistema económico de libre mercado y libre empresa. El segundo, un sistema político democrático basado en la separación real de poderes, la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos constitucionales de las minorías. A ellos se suman la garantía del derecho a la vida, incluida la del concebido y aún no nacido, a la propiedad y a las libertades personales de expresión, educación, religión, desplazamiento, residencia, etcétera, que derivan, dicen ellos, del derecho natural. Y por último, un sistema moral y cultural pluralista basado en los principios éticos y culturales de la civilización judio-cristiana y greco-romana. Bien, esta definición nos da ya, o esta exposición breve, nos da una cantidad importante de materia prima para proceder a un acercamiento teórico y esencial de lo que representa el liberalismo católico. El liberalismo católico, en esencia, es un movimiento que pretende conciliar la idea, la filosofía y las libertades modernas y la teoría política moderna surgida de la Ilustración y plasmada posteriormente en la Revolución Francesa y los pretende conciliar, sin ningún tipo de cautela y sin ningún tipo de ambaje, con la doctrina, la teología y las católicas. Y esto que digo no es ninguna exageración. Si tomamos, por ejemplo, esta obra de Abad de la Montaigne, titulada Historia de la Democracia Cristiana, nos encontramos con multitud de testimonios en este sentido. Hay que reconocerles a los católicos liberales que, desde luego, no se ocultan, es decir, no visten. Algunos sí, pero otros muchos no, no tienen ningún escrúpulo, ningún recelo en ocultar cuál es el espíritu que los mueve a todo su sistema de pensamiento y a todo su sistema filosófico-teológico. Es muy representativo este fragmento del discurso del sacerdote Tellier de Pochenbín del año 1910. Nos dice, Es dar buena acogida al presente, no asustándonos de lo nuevo y alegrándonos del bien que en él se encuentra. Es ir más lejos aún y entrar a la parte en sus pensamientos y obras, en los pensamientos y obras del espíritu moderno y de la revolución, ¿se entiende? En todo lo que no encierre en peligro para su fe. Y de esta última precisión, en todo aquello que no encierre peligro para su fe, extraemos el segundo rasgo del liberalismo católico. El liberalismo católico no nace con la idea de romper la Iglesia, no nace con una idea de una reforma al modo luterano, no nace con la idea de ser la nueva Iglesia, sino nace precisamente con la idea de representar una continuidad y una fidelidad con el magisterio de la Iglesia bajo el pretexto de una supuesta adaptación a los nuevos tiempos. Por lo tanto, si el primer rasgo era la adaptación a la modernidad, el segundo rasgo es la intención y el espíritu aparente y contradictorio, pero ese espíritu manifestado expresamente, de permanecer fieles a la doctrina de la Iglesia. Pero no obstante, el liberalismo católico insiste, insiste en su adoración por los principios de la Revolución Francesa. Y es que nos lo dice muy claro Montalembert, también en otro discurso. Nosotros aceptamos, nosotros invocamos los principios y las libertades proclamadas en el 89. Es que no se puede decir más claro. Aceptamos los principios y las libertades proclamadas en el 89. Más del señor Montalembert. Del antiguo orden, es decir, de la cristiandad, los católicos nada tienen que echar de menos. Del orden nuevo, de la modernidad, nada que temer. El porvenir de la sociedad moderna depende de dos problemas. Corregir la democracia mediante la libertad y conciliar el catolicismo con la democracia. Con la democracia moderna se entiende fundada en los principios ilustrados del siglo XVIII y posteriores. Por lo tanto, no hace falta rascar mucho, no hace falta perderse en citas rebuscadas o en interpretaciones forzadas de los planteamientos que hacen los católicos liberales. Ellos mismos lo definen claramente. Aunar la fe católica y la moral con el espíritu moderno de la Ilustración y de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el tercer rasgo que me gustaría destacar en esta sesión del liberalismo católico? Pues es el modelo concreto que proponen de ordenación político-social y de relaciones entre la Iglesia y la autoridad política. Como hemos leído al principio en la cita de Vicente Boceta, si recuerdan, nos hablaba de las libertades de expresión, libertad de enseñanza, libertad de conciencia, libertad de cultos, etc. ¿Qué se desprende de todo esto? Evidentemente se desprende que la autoridad política ha dejado de tener el deber de salvaguardar los derechos de Dios y de la verdadera religión y de la verdadera Iglesia. La autoridad política ha mutado su función. Ya no tiene como función, como digo, ser salvaguarda de los derechos de Dios y de la Iglesia, sino que su única función se reduce a garantizar la libertad de la expresión pública y privada de los pensamientos, de las ideas y de las creencias religiosas, cualesquiera que sean. Y esto es lo fundamental. Cualesquiera que sean. Es decir, vamos más allá del régimen de tolerancia prudencial que en algunos casos hemos visto en el magisterio de la Iglesia y nos vamos a una aceptación de los principios de la modernidad y más aún al deber que tiene el Estado. Es decir, que el Estado sea tolerante desde el punto de vista de que permita las libertades de religión, culto, enseñanza, etc. No es una posibilidad. Los católicos liberales lo ven como un deber. Es decir, el Estado debe abandonar esa potestad. Porque mantener esa potestad para ellos es no diferenciar entre religión y política. Y esa es una de las falacias que Dios mediante iremos refutando en las siguientes sesiones. Tampoco hay que ir muy lejos para encontrar citas representativas de este pensamiento. Otro católico liberal de Emanuel, que es el padre Martin Rolheimer, nos lo dice muy bien clarito en esta obra. Cuando habla del concilio Vaticano II y sobre el debate de si se modifica la doctrina tradicional sobre los deberes del Estado y de las sociedades con Dios, él nos dice, cuando se habla de los deberes de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo, lo dice parafraseando el prólogo de Dignitatis Humana, se ha superado, nos dice, la antigua doctrina sobre las funciones del Estado como brazo secular de la Iglesia. Es decir, se ha superado, no procede, no existe, no es correcto, no es conveniente, ya no debe hacerse así. Y ese es el principal hecho diferencial del liberalismo católico respecto de la doctrina tradicional. La doctrina tradicional de la Iglesia impone el deber a la autoridad política, porque forma parte del bien común al que está orientada la comunidad política, el defender la fe y la verdadera religión. Aquí no. Aquí lo que importa es que cada uno pueda ejercer sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, sus fes, con libertad. Es lo único. Y el Estado debe garantizar esa libertad. Es un cambio radical, es un cambio de paradigma absolutamente impensable en un contexto previo a la Revolución francesa. Pero ellos lo asumen porque estos son los principios modernos. La tolerancia religiosa viene de la modernidad. La tolerancia religiosa nace con el espíritu de la reforma protestante, no tiene otro origen. Y el espíritu de la reforma protestante es el canto del gallo de la modernidad, como reza la obra, si no recuerdo mal, de Danilo Castelano. Por lo tanto, para concluir esta primera sesión de acercamiento inicial a los rasgos del liberalismo católico, diremos que el liberalismo católico, como ya hemos avanzado, es una doctrina que pretende asumir sin ambajes y sin apenas cautelas el sistema filosófico de la modernidad y de la Revolución francesa. En segundo lugar, pretende hacerlo compatible con el pensamiento cristiano, con una intención y con un espíritu de aparente fidelidad con el magisterio. Y en tercer lugar, propone un sistema y un ordenamiento político de la sociedad en el cual la Iglesia debe salvaguardarse por sí misma y el Estado, la autoridad política, únicamente tiene por misión garantizar la libertad de las diferentes confesiones y las diferentes filosofías, las diferentes fes y los diferentes modos de expresar las ideas y los pensamientos con independencia de si estos encierran verdad o encierran error, con independencia de si encierran dogma o encierran energía, con independencia de si ayudan a la salvación de las almas, con independencia de si contribuyen a su perdición. A profundizar estos principios dedicaremos Dios mediante las siguientes sesiones. Muchas gracias.